Tomándome unos tragos con extrañas en un bar de malas muertes Donde estoy brindando por los recuerdos que has dejado Cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único al que el día pasado El compadio al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota pa' encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol En otro lugar puede que otra lo quiera pero ese mismo dolor Que me condenó cuando dijo adiós a amarla si está cabrón Tiene la ilusión pero se escapó cuando Dios me abandonó Porque manda señales pero siempre las ignoro Les gustó a las malas que me gustan ya ni modo No sé dar poquito yo solo sé darlo todo Yo entrego todo y aquí no soy el único al que el día pasado El compadio al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota para encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Quiero a todos con el trago arriba Así brindamos salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor lo sacamos a bailar La vida está canica y el que no aguanta más Y con el trago arriba así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor lo sacamos a bailar La vida está canica y el que no aguanta más Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también te rota para encajar Porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Cristian, no dale